Nos hemos acercado en esta edición de la IFA al stand de Lenovo para probar el Lenovo Vive P1 teléfono que por ahora tiene muy buena pinta y con el que ha sorprendido especialmente por el tamaño y su batería a 5.000 miliamperios y por la posibilidad de utilizarlo como powerbank o lo que es lo mismo cargar otros terminales con ese teléfono, te vas a perder nuestra review La verdad es que el diseño del Lenovo Vive P1 no podía haber sido mejor Para empezar observamos un cuerpo enmarcado en aluminio, pero su parte inferior y superior Principalmente ya que es donde está situado el Bluetooth, el Wi-Fi y así no pueden haber interferencias Aquí nos encontramos con la cámara, con doble flash LED, una cámara de 3 megapíxeles Además no sobresale respecto a la parte trasera, por lo que detalle que nosotros solamente agradecemos Si nos vamos al lateral izquierdo del teléfono Además de ver que integra un marco de aluminio, vemos la tecla del botón de encendido Además de control de volumen Son teclas que al presionarlo denotan calidad, se nota que el material de construcción es bueno La parte inferior es donde los chicos de Lenovo han situado el puerto micro USB Además del altavoz y el micrófono Prueba de sonido, como podéis comprender con el ruido que hay lo que vamos a hacer Esto habrá que esperar a que hagamos un análisis más exhaustivo Aquí en el lado izquierdo nos encontramos con un detalle muy interesante ¿Por qué? Este botón, aunque no lo parezca, es para activar el modo equivalente a la estamina de Sony Con él, activamos el modo ahorro de energía o lo desactivamos De una forma bastante rápida y sencilla en el caso de que veamos que nuestro teléfono se está quedando sin batería Y por último, en la parte superior, es donde está situado la entrada de audio y el otro micrófono No nos podemos olvidar de su marco frontal Ya que en este aspecto, Lenovo ha hecho un gran trabajo ¿Por qué? Bueno, podéis comprobar para empezar los picheres laterales que son mínimos Cámara frontal y otro detalle muy interesante Y es que este modelo, Lenovo VB1, integra un sensor de huellas actividades Un sensor biométrico Que permitirá desbloquear el teléfono de las funciones En definitiva, la verdad es que en este aspecto el diseño del Lenovo VB1 es bastante bueno En verdad que el fabricante asiático ha hecho un gran trabajo y esperamos que llegue a Europa En cuanto a las características técnicas, el Lenovo lo podemos englobar en la gama media-gama alta del sector De esta forma empezaremos hablando de su gran pantalla de 5,5 pulgadas Que ha hecho una resolución Full HD Que va a crear su panel IPS de alta calidad Bajo el capó, en este caso, Lenovo ha aprovechado una de las soluciones de Qualcomm Un procesador Qualcomm Snapdragon 615 Con arquitectura de 64 bits y 8 núcleos Esto junto con sus 3 GB de memoria RAM Perdón, 2 GB de memoria RAM Hacen que el teléfono funcione muy fluido Tal como podéis comprobar Un teléfono bastante rápido Uno de los puntos fuertes que ha dado con su batería Y es que el Lenovo integra una batería de 5000 mAh Vale, que ofrece una autonomía impresionante Además de poder utilizarla como powerband Por lo que es lo mismo, podéis utilizar el Lenovo Vive P1 para cargar otros dispositivos Y en el lateral izquierdo Habéis visto antes que teníamos el botón para activar el modo ahorro de energía En el caso de que nos quedemos sin batería Vale, ahora lo voy a poner de frente para que veáis lo que ocurre cuando activo este botón Es tan sencillo como activamos el botón Uy, lo he bloqueado Ahora, activo el botón Y ya veis que automáticamente pone el modo de emergencia Indicando cuántas horas nos aguantaría encendido Y las 4 opciones que permite Que serían llamadas, contactos, mensajes Y 3 opciones más que podríamos activar Evidentemente aquí olvidaros de activar servicios como WhatsApp Pero bueno, la opción es bastante interesante, la verdad Veis que podemos activar la calculadora El reloj, la radio, el calendario Vamos a desactivarlo es presionando el botón hacia abajo Fácil e intuitivo En cuanto a la cámara nos encontramos con 2 lentes Una cámara frontal de 5 megapíxeles Ideal para los amantes de las selfies O para realizar videollamadas Ya sabéis que en este aspecto de logo suele trabajar bastante bien Y donde nos encontramos la gran joya es en la cámara trasera Formada por un sensor de 13 megapíxeles No nos ha podido confirmar Pero seguramente será una de las soluciones de Sony Que bueno por las pruebas que hemos podido realizar La verdad es que las capturas son bastante buenas Además su doble placer Promete poder alinear focos en el color sobre iluminado Y ya que estamos aquí El detalle del NFC Se confirma que el Lenovo Vive P1 Integra este tipo de tecnología Ahora voy a realizar una pequeña prueba Para que veamos como captura un poco el Lenovo Vive P1 Para que veáis la velocidad con la que realiza las capturas Vale, para ello activamos la cámara Buscamos un objetivo Y hacemos un par de fotos Ves que el tiempo de respuesta es muy, muy rápido La gente se asusta Supongo que el Lenovo P1 Un poco de bien pierne Bueno, volvemos aquí Por último deciros que este nuevo teléfono de Lenovo Integra la última versión de Android Este caso es 5.1 Olipop Aunque bajo la capa personalizada del fabricante Ya sabéis que a los fabricantes asiáticos no les gusta Utilizar el cajón de aplicaciones Y aprovechan diferentes En los diferentes escritorios Para que vayan colocando aquí las aplicaciones Bueno, si la interfacción no resulta molesta Tan solo hace falta acostumbrarse Bueno, pruebas iniciales que voy a hacer El teléfono funciona fluido Por lo que la verdad es que podemos decir Que Lenovo en este aspecto es un gran trabajo Nuestras conclusiones no podían ser más claras Lenovo ha hecho un gran trabajo con el Lenovo VVP1 Un teléfono con un buen diseño Unas prestaciones llamadas de interesantes Y el hecho de que su batería tenga 5000 mAh Y encima permita cargar los dos dispositivos Ha conseguido que nos atraiga bastante la atención A la hora que esperara Podría hacer un análisis más exhaustivo Pero por ahora las sensaciones no podrían haber sido más positivas ¡Suscríbete al canal!